Música Nos encontramos con Carlos Saloniti, han pasado ya las elecciones de las internas del MPN y ya podemos decirle candidato a intendente por el MPN de San Martín de los Andes. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, contanos cómo viviste estas internas. Bien, la verdad que fueron intensas, como todas las internas del movimiento, que son intensas. Pero muy feliz porque la gente acompañó, porque la gente fue a votar. Era lo que teníamos previsto, que vayan a votar 3.500 personas. Nos imaginaban un excelente escenario 4.000. Fueron 3.400 personas a votar, así que eso es un número importante como Movimiento Popular Nauquino. Y feliz porque cuando uno trabaja en un objetivo y se presenta y la gente te elige, creo que uno tiene que estar feliz. Para eso uno hace política, para sentirse reconfortado y sentirte que la gente te está acompañando. La particularidad que tiene la política es que, a diferencia de otros trabajos, uno tiene que revaliar títulos en lo que está haciendo. Porque capaz en otro tipo de trabajo vos trabajás y salga un compañero laburo que te diga, che, bien lo que haces, pero no tenés una evaluación. En este caso uno, cuando encara un proyecto tenés que tener la tranquilidad de a ver si la gente te sigue, si no te sigue, si te creen, si no te creen, si confían en uno. Y bueno, ya es la... hoy, si hago una síntesis, en agosto ganamos la elección para la seccional. Ahora se ganó la elección dentro de la interna. Y eso creo que, en lo personal, fundamentalmente, me genera una satisfacción, me genera una enorme responsabilidad. Pero no dejo disfrutar este momento, ¿no? Es como un mimo a todo el equipo, un mimo a la conducta de uno en todo este tiempo. Y ahora, claramente, poniéndolo a cabeza en lo que va a ser el 2019. Bueno, justamente, pasan las internas y comienza ahora un trabajo más arduo, que es prepararse para las próximas elecciones. Sí, 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 la verdad que ahora sí. Ahora viene un proceso de... A partir de ahora empieza un proceso de reconstrucción y de unidad en el MPN. A partir de la seccional, que es la casa del partido, se terminan las sedes partidarias de distintas líneas y ahora hay que trabajar desde la seccional a partir de ya la semana que viene, donde hay que empezar a tratar de unir a las partes, al que tenga voluntad de fortalecer al MPN, y ya comenzar con todo el trabajo de lo que va a ser la planificación para la campaña, que en el 2019 nos tienen que encontrar con una planificación, con una organización y una convocatoria a todos los sectores, no solo del MPN, sino de los independientes, para decir, súmense al proyecto que se viene del nuevo del MPN y continuar trabajando en la gestión para terminar la gestión de la mejor manera, para que todo lo que no nos quede nada pendiente y poder trazar un objetivo para el 2019 en adelante, que sea objetivos nuevos, proyectos nuevos y una organización distinta, pero con el convencimiento de que el MPN va, vamos a dar pelea para ser una muy buena opción contra los otros partidos políticos, no sea el TJ, el PRO o los demás partidos. ¿Cómo fue el encuentro con los demás precandidatos? Vinieron a saludarnos el domingo a la noche Germán y Lunilda como referentes de la lista azul, Franja Celeste obviamente, y bien porque creo que esos son gestos que contribuyen, que suman, que sirven, así que de la violeta no se acercó todavía nadie, ni llamó, pero bueno, todos entendemos el contexto y el planteo que hay sobre cuestiones de fraude y demás que desde ya que nos compartimos en absoluto el disparate que se dice en ese sentido, pero sí dentro de la lista azul hubo inteligencia, somos todos compañeros y finalizada la interna, los que somos MPNistas sabemos que enseguida nos abroquelamos a quien haya ganado, me pasó a mí cuando me tocó perder con Lunilda y enseguida acompañé y todo el grupo que estaba conteste con eso lo hizo, y en este caso pasó lo mismo, recién acabamos de una reunión institucional donde claramente se manifiesta el apoyo para fortalecerme, para encaminar todo lo que sigue, para terminar bien la gestión, y creo que eso nos va a posicionar bien no solo para la comunidad, sino también para la elección que es lo que nos importa. Bueno, Carlos, ¿cuál es el mensaje que querés dejarle a la comunidad después de estas elecciones? Principalmente que este sector ya a partir de ahora es el Movimiento Popular Nauquino, que vamos a abrir el juego a todo el mundo que tenga ganas de ser parte de este proyecto, que dentro de este proyecto va a haber mucho diálogo, mucho entendimiento, y vamos a tratar de sumar a todos los sectores para que se entienda que nuestra propuesta es una propuesta que va a aceptar la diversidad, que va a aceptar el pensamiento distinto, pero teniendo claro que lo mejor y lo más importante es el Movimiento Popular Nauquino y poder transformar San Martín de los Andes, por eso queremos nosotros ganar la elección, y creo que este año termina siendo muy positivo, por lo menos donde tuvimos dos elecciones, donde la gente nos acompañó, y eso nos motiva a pensar que el año que viene, todos juntos, el MPN unido, puede ser una gran opción para continuar gobernando la ciudad. ¡Gracias!